El pesado y antiguo árbol cayó primero sobre este auto estacionado y en segundos sobre esta otra camioneta. En ella viajaba una pareja de esposos con sus tres hijos menores. De pronto, pum, o sea, como ustedes ven acá, el árbol cayó encima. O sea, hay ramas dentro. Fueron segundos de terror. Por el violento impacto, el árbol destruyó el parabrisas y el motor del pequeño auto rojo. También el techo de la camioneta, donde las ramas quedaron incluso incrustadas. El chofer de la unidad resultó herido. Y en forma intempestiva, el árbol cayó encima nuestro. Iba yo con mi esposa, con mis tres hijos menores, más el conductor. Valeria Torres estacionó su auto solo por unos minutos en la calle Santa Margarita de San Isidro. Ella visitaba a su padre, el director de la encuestadora Ipsos Apoyo, Alfredo Torres, quien, aunque no quiso declarar, estuvo con ella en todo momento. No, yo estaba en casa de mi papá tomando desayuno. Y de pronto nos avisan que se había caído un árbol en un carro rojo. Entonces, ya salí a ver qué había pasado. Y era el mío. Según contaron los vecinos, ya habían advertido a la Municipalidad de San Isidro del peligro que constituía el árbol. Sin embargo, dicen, no actuaron. Los vecinos habían avisado a la Municipalidad de San Isidro que eliminaran el árbol porque ya estaba por caerse. En cualquier momento se iba a venir abajo, está viejo. Si tú puedes ver, no tiene ni siquiera plantas verdes. Y la Municipalidad simplemente no hizo nada al respecto. Entonces, hasta que algo sucede y bueno. Este otro también estaría por ceder. Los bomberos usaron sierras eléctricas para cortar el árbol en pedazos y retirarlo sobre los vehículos.